El Tribunal Supremo ha condenado a ocho meses de inhabilitación y multa al diputado de Esquerra, Joan Josep Nuet, por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, han confirmado fuentes jurídicas. Se le juzgó por haber votado como secretario tercero de la Mesa del Parlamento en la onceava legislatura en la que era diputado de Sique Spot a favor de determinadas resoluciones independentistas, pese a las advertencias del Tribunal de Garantías. Durante su declaración en el juicio que se celebró en el alto tribunal el pasado 25 de marzo, Nuet explicó que al apoyar determinados acuerdos de la Mesa durante el proceso, entre ellos los que facilitaron la tramitación de las leyes de desconexión con España, su intención no era la de contravenir los mandatos del Tribunal de Garantías, sino más bien tratar de que el independentismo transitara por vías constitucionales.